Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy el trader Carlos Moura del portal Acelerexport.com, un portal de conocimiento para ayudarte a hacer mejores negocios, tanto de importación como exportación. Y yo tengo una invitación para ti, sea un afiliado, un representante de venta de Acelerexport. Entre en el Acelerexport.com, nuestro portal, y conozca nuestros cursos, y también el portal donde ponemos los cursos, que es Hotmart.com. Allá tú puedes hacer tu catastro y ahí, después de ser aprovado, tú puedes empezar a vender en tu país y hacer muy buenos negocios, porque tú vas a ser muy bien remunerado. Si tú quieres juntarse, venga y si tienes dudas, manda un e-mail para contato a Acelerexport.com y nosotros vamos te apoyar. Conto contigo, saludos a todos.